O cuando era niño, mi mamá me decía que yo era un chico con suerte Yo sudo cuando duermo Yo sudo cuando duermo Mi mamá me decía que yo era un chico con suerte Yo sudo cuando duermo Yo sudo cuando duermo Cuando era niño, mi mamá me decía que yo era un chico con suerte Yo sudo cuando duermo Yo sudo cuando duermo Yo sudo cuando duermo Yo sudo cuando duermo En cuarto año fui jefe de grupo Cuarto año, no lo recuerdo con mucho cariño